Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larta en este su canal Con toda la información, comentarios y análisis Nuestro equipo amado de la América de Cali Muchachos, todos ya suscribirse Yo los espero, ¿listo? Ok, ¿y por qué suscribirse? Porque van a ser ganadores Activan esa campanita, entran en los envíos Contestan una preguntita ¡Listo! Ganaron como muchos han hecho Y nosotros queremos entregarles más premios Por aguantarnos en este canal ¡Háganlo! De una vez Y también con la campanita activada YouTube les va a notificar cada vez que saquen un video nuevo No se perderán de nada de la mechita Recuerden también compartir el canal Y seguir nuestras redes sociales Que las encuentran ahí abajo en la descripción del video En un rato les cuento más porque hay información Y entramos en materia de una vez Bueno muchachos, miren quiénes están ahí Sí, las informaciones son Sobre Marinito Inestrosa Mi ex hijo Y Mauricio Gómez Que se volvió, mejor dicho Un pasivo de la América tremendo Uno de los jugadores que trajo El mister Osorio Y que no Aportaron Nada Bueno Entonces La situación está así Muchos preguntan Y me preguntan acá ¿Qué pasa con ellos? ¿Ya? ¿Qué ha sucedido? Pues les vengo a contar Los dos Están yendo a entrenar cada mañana A la sede de la América Pero como ustedes saben Ninguno fue inscrito Y es que en América Pues sucedió Algo muy particular Cuatro jugadores Que son del registro de América Y que el equipo La Mechita Decidió no inscribir Ante la I Mayor Para esta liga de play Para la competencia De este primer semestre Gustavo Alegrías Del Pueblo Torres Ya le rescindieron El contrato Por temas de indisciplina Temas de rendimiento Ustedes ya saben ¿Ya? Daniel El Ratón Quiñones Que según Les contaba Mauricio Romero Y que ya les traje en un video Pues Están buscándole Una Opción En el exterior ¿Ya? Pero que si no se consigue Será tenido en cuenta En el segundo semestre Ustedes saben Que no es del agrado Para nada De Juan Carlos Osorio Y yo les comentaba Que en este momento Nos podría dar una mano Porque mi hijo A ver Moreno Pues apenas está haciendo Sus Sus Primeras Apariciones Con América En la A Entonces nos podría servir Pero como Osorio No le sirve Por la estatura Bueno Y los otros dos Son los que vemos acá Mauricio Gómez De pobre Paupérrimo Rendimiento Con América Y Marinito Inestrosa Mi ex hijo Ya no le digo Marinito Más Marino Que La verdad Pues mostró Desagradecimiento Y de todo Con la América Después de que la América Lo formó Le dio la mano Hasta amplió el préstamo Con palmeiras gratis Para que siguiera allá Porque él lo quería Le hizo una oferta Millonaria Y él no quiso quedarse Prefiro hacerle Caso a su representante Y dejar a la América Viendo un chispero Bueno Entonces yo les voy a contarle Dos casos Porque Mauricio Romero Pues En el correo llamado Hablo De los dos De los dos Entonces Y pues Hasta lo sentí con pesar Y obviamente Tiene que ser un tema Que Preocupe a las directivas Porque tener dos jugadores Ahí que Devengan Y no le aportan nada Al club Como un pasivo Como un lastre Es bastante Complicado Y decía Lo siguiente El presidente Actual De la América De Cali Mauricio Romero Estas son las cosas Que Uno pues Dice Que pasará en América De verdad Lo que pasó Con Marino Esto de Mauricio Gómez Hacerle un contrato A este muchacho Y De verdad Un jugador Que no pintaba nada Pues Traerlo Bueno Osorio Es uno de los regalitos Que nos ha dejado El mister Osorio Y bueno De Marino Contado Ya El tema de Marino Está claro Como lo manifestó A través de su agente Él va a finalizar Su contrato Y al parecer Ya tiene arreglado Con otro club Por lo menos Es la información Extraoficial Que Tengo A mí se me destiene Para los dientes De verdad Un jugador De fútbol Profesional Prefiere quedarse Seis meses parado Sin jugar Para quedar libre Qué tristeza Eso dice mucho De su profesionalismo Y así como Se lo hizo Este señor A la América Se lo puede hacer A cualquiera Es hasta Falta de ética De trabajo De verdad Qué tristeza Y De Mauricio Calidad Gómez Entiéndase el sarcasmo Decía Romerito En el caso De Mauricio Estamos tratando De llegar a un acuerdo Con él Pero no ha sido fácil Estamos buscando Un acuerdo Que permita De alguna manera Que él pueda hacer Uso de este mercado De pases En caso Que se le dé algo Por fuera Y ojalá Se pueda llegar A un feliz acuerdo No Mejor dicho O sea Este man Está poniéndose De difícil Para arreglar Tras de que No aportó nada Encima Se está pinchando Qué Tristeza Y qué Piedra De verdad Esto no le pasa Sino a América Y es muy triste Ay Dios mío Y bueno Y bueno Pues de Marino Recuerden Ustedes Muchachos Que este tema Fue una novela Larguísima Porque pues En América Tulio Todos Hablaron De que iba a jugar Con América Después de que llegó De Palmeiras Él no quiso Renovar Ya Y decidió Irse Supuestamente El equipo Es Pachuca De México Eso es lo que se habla Y pues bueno América Queda hoy en un chispero La verdad Muchachos Dos situaciones Que muestran A las claras El tema De cómo está Todo en América Muy tristes Y que dan Mucha Rabia Increíble Ese dinero De esos dos jugadores Nos serviría Para otros dos jugadores Que si estuvieran Aportándole al equipo De verdad Muchachos Quiero leerlo a todos Que opinan de Marino Que opinan de Gómez De esta situación Porque sean estas cosas En América Del regalito Que nos dejó Ahí el Mister Osorio Con Gómez Que inclusive Tuvo la intención De inscribirlo Para este semestre La osadía A todos Voy a leerlo Muchachos Sus comentarios Respetuosos Si les ha gustado El video Regálenme un like Sin un dislike Compártanlo en sus redes sociales Sigan las nuestras El grupo y la página De Facebook De La Mechita La Pasión de un Pueblo Entren ahí Ingresen Háganse miembros Me gusta la página Y también el Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Lartes No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto